Ya está ahí fuera, otro año, el año que viene, seguro que podremos ir a la INA. Por eso, quisiera a todos agradeceros no solamente vuestra participación en la inscripción en esta regata, sino también vuestra paciencia ayer y hoy, en estos dos días, vuestra paciencia y también vuestro comportamiento hacia las decisiones que ha tenido que tomar el coordinador de seguridad. También agradecer a Rafael, al coordinador de seguridad, para él ha sido dos días duros, dos días intensos. Yo creo que se ha hinchado de mirar partes meteorológicas. Agradecemos su trabajo. También al comité de regata y al comité de roteta, a Fer y a Manu Reyes, así como a los patrones y a los propietarios de los barcos de seguridad. A Alberto Campra, que puso a Caimán, a Adrián de José Jiménez, y también a Paco Villegas, que como siempre hace el patrón y el sistema de seguridad. Bueno, también otro agradecimiento a Sabamento Marínimo, a Capitanía Marínima, que le voy a decir, que le voy a decir, que le voy a hacer esta regata, así como a todos los patrones del club o más. Y por último, felicitar a los participadores, a los que han ganado esta regata, y a los que se van ahí fuera, a los que se van a Ajecidas, a San José y a Manu, que tengan un buen viaje de vueltas y que se van a ver en el primer día. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, dirección, comenzamos el reparto de la entrega de trofeo, haciendo lo primero a la clase 3. En tercer lugar, embarcación Peneque de Rafael García, del Cusnático de San José. Gracias. 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 Clasificado y ganador en la clase 3, embarcación Quiros, de Vicente Milán Carredondo, catecónico. Muchas gracias. Gracias. Segundo clasificado embarcación, Sea World of Southampton, de David Guilherme, del Tourmaletro de Soto Grande. Primer clasificado, ganador de la clase 2 y ganador de la clasificación general, de Mariano Sánchez. Un momento. Un momento. Con nada, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.